Saludos amigos del Pai TV, aquí estamos con Nelson Grupo, primero bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de estar aquí. Nelson, a mí me gustaría saber qué opinas, ustedes saben que ustedes estaban en Clásicos Mundial, usted y Robinson Cano, y realmente muchas personas entendieron que se les podía dar más oportunidades. ¿Un viejo? Sí, y bueno, eso lo dice usted, pero yo no lo confirmo. Pero vemos que Robinson Cano, cada vez que representa a la patria, así como fue en el Estadio Cibao, que se realizó el evento de Fenape, pero de Leyenda, fue clave. Y aquí en la serie que ha sido clave, o sea, que quizás le hubiesen dado más oportunidad y él hubiese sido clave. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, no, en verdad uno como dominicano se siente sumamente orgulloso. Yo siempre he dicho que no hay un honor más grande para un atleta de que ponerse el uniforme que represente tu país, en este caso la República Mexicana Dominicana. Nosotros como dominicanos somos sumamente orgullosos. Yo creo que eso nos da una motivación extra para dar lo mejor de nosotros como atleta. Y en el caso de Robinson, pues, él siempre ha demostrado en todos los eventos, que he tenido el chance de estar con él en el Sierra del Caribe, en un juego de estrella, representando la República Dominicana, en el Clásico, y siempre ha dado la cara por nuestro país. Hablando del Clásico, ¿lo veemos como gerente general del Clásico Mundial? Bueno, sí, yo como dominicano siempre he dispuesto a representar mi país, y esa no es la excepción. ¿Qué tan significativo, pasando ya la serie del Caribe, por última pregunta, es la serie del Caribe para usted? Bueno, es un evento en el cual representa lo que nosotros todos los latinos amamos, el béisbol. Atrae a todas las fanaticadas de todos los países, y trae en sí lo que es el campeón, el campeón de lo que sería la serie de todos los países caribeños o latinoamericanos en sí. Y nosotros como dominicanos, pues, gracias a eso tenemos la voz cantante, con más corona, y eso me llena de mucho orgullo también. Muchas gracias, Nelson. Gracias.